Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Aitana Derbez, así de increíble domina la montaña de nieve y su mamá lo presume. Hace unos días, por medio de una serie de románticas imágenes, el comediante Eugenio Derbez y la cantante Alexandra Rosaldo celebraron a lo grande sus 15 años de matrimonio el pasado 27 de marzo, convertidos en una de las parejas más icónicas y sólidas del medio artístico. Aitana, fruto de este matrimonio, tiene habilidades deportivas pues domina a la perfección un deporte de montaña a sus tan solo 6 años. Eugenio y Alexandra se casaron en la Ciudad de México en el año 2012. A los 3 años anunciaron que estaban esperando un bebé, embarazo que hizo que la actriz subiera 18 kilos y que tuviera que pasar por un parto de 26 horas. Esa niña ahora tiene 6 años y sorprende a los fans con sus talentos. Y es que la hermana menor de José Eduardo, Aislin y Badir Derbez, aprendió a esquiar y dominar el deslizamiento con los esquís en un pequeño espacio controlado de sección en una montaña con nieve. Así lo presumió su mamá en las redes sociales. El día de ayer, la esposa de Eugenio Derbez publicó en su cuenta de Instagram un video grabado por su hijastro Badir en donde se ve a Aitana Derbez moviéndose con soltura entre la nieve y otros aprendices del deporte. Con una chamarra enorme, casi del tamaño de la niña, en tono rosa, unos lentes protectores y un casco, Aitana se ve muy protegida ante el frío que hace a esa altura. También se puede ver que trae puestos sus esquís y en su mano posee un bastón especial para avanzar entre la dureza. Y es que Alexandra compartió el video a través de su cuenta personal con la siguiente frase Casi no había nieve, pero la que había Aitana la dominó. Subió y bajó esa montaña sola por lo menos 10 veces. Aitana, amo ser tu mamá, no me cambio por nadie. Mi niña es que adora, gracias Badir por el video, te amamos, escribió la cantante. Y es que dicha publicación ya lleva casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios como el del escorpión dorado que escribió lo siguiente Por fin uno de los hijos de Derbez tiene talento y yo no sé qué anda haciéndole a la famoseada el Badir si este video es lo más chingón que le he visto en toda su carrera. Ja, 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 ja. Hermosa, tremendo esquiando, estaría bien que les diera unas buenas clases a sus hermanos ya que se entrelleva a la gente y se cae de la nada esquiando. Guau, qué bárbara. Yo con 46 años ni me animé a hacerlo, qué miedo. Solo me subía un flotador y me resbalaba por la nieve. Ay, qué hermosa, salió igual de aventada que su papá y su hermano Badir. Toda una diva en la nieve. En julio del año pasado, el actor mexicano quien participa en la serie de televisión La Familia Peluche publicó un video en su canal de YouTube en donde canta la canción Dance Monkey en compañía de la pequeña Aitana. Con su voz angelical, la menor de los Derbez confirma que heredó el talento y gusto por la música de su madre, Alexandra Rosaldo. Y tú, ¿qué opinas de Aitana Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.